Marisco del Barco es un restaurante basado en mariscos, especializado en mariscos, que estamos trayendo sabores auténticos, algo bueno y nuevo aquí en el área. Una variedad de comidas de Nayarit, de Sinaloa, de Jalisco, de muchas partes de México, lo mejor de México. El barco fue criado en los 70's y es algo muy especial que quisimos salvar, de volver a restablecer y abrir mariscos y traer todos estos platillos a la gente, a la comunidad, volverle a dar vida al lugar. A mí siempre me ha gustado la comida, especialmente por mis papás, que ellos iniciaron siempre toda su vida trabajando en restaurantes y a mí siempre me atrayó cocinar y así iniciamos con lo que es las taquerías y después restaurantes de marisco. Gracias a todos los clientes que nos han apoyado muy bien, han aceptado a Marisco del Barco, a sus sabores, a toda la comida que hemos traído y nos han dado muy buen apoyo desde todas las partes, desde Buenamaca, Elco, desde Carson, desde Trucking, todo alrededor hemos tenido la fortuna de poder obtener a toda la gente. Que nos venga a visitar, que es un lugar muy especial, es un lugar familiar, que traemos los mejores mariscos, más frescos y lo tratamos como familia.